Buenos días Alegría Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide y la calle está llena Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Aquí se va la lema No hay excusa Gaste treinta mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Con cojones Aquí se gasta el chavo con cojones Pero siempre con el palo Y siempre bajo Y lo jalo Gaste treinta mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta el chavo con cojones Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por dos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carbusa Porque sé que vos me correas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te parió No sufro más por vos No más Tómate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Andate a cagar No, no Te la mandaste Y ya no hay vuelta a hablar Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasó te digo Yo lo supe pasar Para matar el dolor Te consigo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Si se va bien Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ya llega el verano y te recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mi Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me besaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me besaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me besaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me besaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste igual Y hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me besaste a mi Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que mi A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar, pasar la pela pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar, pasar la pela pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos son las palmas arriba Todos los borrachos son las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronca El que no hace palmas se sienta en la coronca Esta es la puta nueva roda Lo toman todos los yeseros Y cuando están todas mamadas Todas las solteras se ponen a menar Cuchi, 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 que rico Cuchi, 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 sabor Cuchi, 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 cuchi El que no hace palmas la tiene chica Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mi, rompelo ahí Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mi, rompelo ahí Ella, ella, ella sigue baila solita Rompe, romperlo, quiere romperlo Yo soy una gata y eso me excita Rompe, romperlo, quiere romperlo Que le gusta subirse a los parlantes te digo Y que los turros, bandoleros, les demos castigo Voy a esa nena bailando la quiero contigo Para que rompaba el ponte A toda la nena yo le canto así Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mi, rompelo ahí Prende la compu y pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y que linda mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y... Saca la cámara, un par de fotos La sube al pub y que mire los notas locos Se pinta el labio de rojo, un poquito de photoshop Sujeto de perfil, mata todos los turros No, 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 no Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vamonos a parte donde estemos solos Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo Como dice maestro mami que está latino Te puma bailar al ritmo de mi turro Y te arrojamos a glos Un poco loca, wiki, wiki, como lo quieras tú ¡Briiii! Lo rompe la discoteca ¡Hey! ¿Vos sabés? Que somos las piramienos ¡Ja, ja! Tan un lastimazo Que se acepta muy mal que paso ¡Castigala! Tan un lastigazo Tan un lastigazo Que se acepta muy mal que paso ¡Castigala! Tan un lastigazo Yo caliente la comida si no te la va a comer Tu rabo no es una nena, voy a hacer una mujer Sabés que si me activa te tenés que entregar toda Y toda, 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 da mi mami, mamá, toda Y si ella se porta mal Tan un lastigazo Me sigue portando mal Tan un lastigazo Y si ella se porta mal Tan un lastigazo Me sigue portando mal Tan un lastigazo ¡Arr! Como move la burra vos te ves bien Pega la vueltita que te ves bien buena Los turros se matan porque estás re buena Para los rompes vos estás bien buena Para los rompes vos estás bien buena Para los rompes vos estás bien buena Mamá la tu married Mamá la tu Mamá la tu Se reveló del novio, se va pa' la discoteca La M y la Z Se reveló del novio, trajo la combi completa Sayen baby Tres AM, me tira el DM La baby me dice que está soltera Que esta noche sale sin su nene Que se viene lista pa' lo que sea Sale si quiere salir No le importa nada Dice que no se va a ir Hasta sacarse las ganas Mostaza Ser rebelo del novio Se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Ser rebelo del novio Tengo la comida completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el bari, bari, prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el bari, bari, prende la mari, mari Vos tranquila que no pasa na' Ella es VIP, yo soy VIP Todos VIP, a la disco Tamo con los tis, bocadones, violución Te lo puedo empezar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una ya El sabor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Cuando que se sepa, me llamo, yeh Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mujer que me sepa mal Quiero una chica Que no digan Que no,quien, no,quien, no,que, NO,que, NO,que Que la toquithse, no,que, no,que, lo,que, lo,que, lo,que Que baila y la rebote,, bote, bote, bote Gote, bote Por eso la quiero Mami, yo ya mire Sonrío en el sonreír Y yo la intenta bailar Déjame, digo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Ya yo fue que me di cuenta Que en cadera tan bonita No es muy claro el cielo Y está cerca este desierto No hay amor en el diario de hoy Y si perdiste la pasión En un remate de dolor Cada estiempo va ese corazón Si el amor se cae Todo alrededor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae No sé lo que me pasa Cuando estoy con vos Mi noticia, tu sonrisa Me detrama tu mirada Y de mí no queda nada Me reviso Como un hielo al sol Cuando vamos al un lado Nunca he dicho yo Porque lo único que quiero Es ir contigo En mi volante Esta taza de dolor No hubiera abandonado En la calle le pido Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de dolor Es que hay una chucarita Que me gusta Que me gusta Y se me pone en corazón Es que no soy tu prisionero Y no tengo alma de dolor Es que hay una chucarita Que me gusta Que me gusta Y se me pone en corazón Es que hay una chucarita Yo no sé si tú te aborrecías Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche Que eran de perreo A qué le estás huyendo Vamos de nuevo A veces pienso Que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo En el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche Que eran de perreo A qué le estás huyendo Y ya no te veo Amas de nuevo A veces pienso Que tienes a alguien nuevo Y ya me dice Ya me dice Ya me dice Ya me dice Que le pase a buscar Que quiere anguelear Porque su novio está pa' la discusión Y ya no quiere pelear Conmigo va a culiar Y ya sí Y ya sí Mi madre te apoya con toda esa cosa Lo que yo quiero es una gata Remenea 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 Pa' la izquierda y la derecha Para dentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Ella saca Mira lo que pasa encia Mira lo que pasa Mira lo que pasa 즈 Y usted está, riatatatata, como la motora, bien, bien, Willy, como si en Forona, va buscando, abusando de la cherry, tú estás loca. Vamos a darle. Riatatatatata, riatatatata, tú estás loca. Riatatatatata, riatatatata, tú estás loca. Dale a gachandita, como la clase de tu bebé, dale a gachandita, dale a gachandita, dale a gachandita. Vayanita, dale a gachandita, 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 dale a Ese culo explota, llore, explota calza, explota, tanga explota el piso Ese culo explota, explota calza, explota, tanga explota' al iso Ese culo explota, 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 explota umooo hablo de should Dale bigitona, dale bigitona Dale, 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 mucho fronteo, teo Dale, briquitona, dale, briquitona Dale, 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 dale 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formé un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va a pasar, mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en la tarta, formé un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va a pasar, mi combo? Si te vas a ganar a tocar por el flow Bailando en caramé sin una mesa de embo Vela como solida, mantita, se roba el show Mientras que el DJ le pone un DJ, bro, un DJ, bro Gatita, gaba, lisa, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Deja que rima el DJ y te suba la presión Y no apagas la tensión, darte go, que echaste un vlog Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es día de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Tan sacarte yo tengo poquito, pero el gratuito bailar pegadico Yo no tengo pa' darte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, la ventador La Gorilla Club, en el interior Y la me besos en culebre, en la 22 Charmilla en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby, ese to' to' la aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí Sí, no, 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 amor, amor Siempre anda sola Conocco a su versión redonda Que una usa ahora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí Esperando a ver si te pones pa' mí No tengo un par de botellas Y ahora tengo al carrete Yo también tengo una jepeta La tengo polenta contra mi sherry Te amo el miedo en la cabeza Cuide con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Hola, baby Quieren party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Algo así cala Te salen Te voy a tope Porque puede hacerme con el culo Me te topeta Lle gera un sueño Y x3 Sin salir del bloque Tu me quiere partir Tengo que romper Pero no perdrín con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Que no perdrín con mi pom-pom Roca Pero no perdrín con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no perdrín con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Esperando, duro, preguntando el culo Hace tiempo te estoy enterando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te rompiendo No pa' dame el like en el internet de los Pero ese rumor no pobre quiere precoz Forma que me tira, no como lucha La que me afronteó, de aquí no se escucha DJ Z, sonando en tus oídos